Oh Karol, como a ti te amé En mi vida nunca a otra podré querer ¡Sígueme Karol, sigue! Oh Karol, como a ti te amé En mi vida nunca a otra podré querer Oh Karol, dame tu amor Mis sueños son tuyos y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra como a ti te amé Y nunca la vida la imagino ya sin ti Oh Karol, dame la ilusión Que ayer te llevaste cuando dijiste adiós ¡Venga! ¡Dale Karol! ¿Qué te parece? Oh Karol, como a ti te amé En mi vida nunca a otra podré querer Oh Karol, dame tu amor Mis sueños son tuyos y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra como a ti te amé Y nunca la vida la imagino ya sin ti Oh Karol, dame la ilusión Que ayer te llevaste cuando dijiste adiós Sígueme Karol, sigue Ya no volveré a querer a otra como a ti te amé Y nunca la vida la imagino ya sin ti Oh Karol, dame la ilusión Que ayer te llevaste cuando dijiste adiós ¡Venga! ¡Dale Karol! ¡Dale Karol! Gracias por ver el video